¡Suscríbete al canal! No voy a alargarlo más porque lo habéis visto ya en el título y seguramente todos los que estéis aquí ya sabréis de qué estoy hablando así que estamos hablando de una conversión total para Mountain Blade 2 Bannerlord relacionada o basada más bien en los míticos libros, hechos e historias, leyendas, etc. relacionadas con el mundo de Tolkien en el libro llamado Silmarillion. Aunque no será el único aspecto en el cual va a estar basado este mod sino que también va a estar basado en todos los libros en general del mismo periodo histórico, por así decirlo, de nuestro querido amado y amado por todos Tolkien. Esto añade hijos de Urin situada en la primera edad cuando los hombres, elfos y iranos apenas llevaban pocos siglos asentados sobre la tierra. Luego está la caída de Gondolin donde se narra el choque de los dos principales poderes del mundo, tanto Morgoth con el mal absoluto y Ulmo, el valor más poderoso de todos. También está el tema de Peren y Lucian donde se explican mitos y leyendas que conforman parte del trasfondo de la Tierra Media, obviamente en la primera edad. Y por supuesto, pues como no, el Silmarillion que nos muestra el origen y el significado de todo en absoluto. El proyecto contra con eventos, personajes, localizaciones del lore y trasfondo del Silmarillion. El proyecto contra con... está siendo desarrollado por el creador de Seven Heard, que es otra conversión total para el anterior juego de la saga Warband, el antecesor. Y un modder veterano que ha trabajado ya en innumerables proyectos de dimensiones similares a este, lo cual también tiene un equipo, obviamente hablaremos más del tema. Pero así de primeras, los primeros fundadores, los más importantes, por así decirlo, pues son gente con bastante experiencia en el sector, por así decirlo. Entre algunas características que tendremos en el juego, nos encontramos con este futuro mod, que tendrá desde las razas jugables, tan buen punto el mod sea oficialmente lanzado. Pues tendremos los hombres, los elfos, a los enanos y también a los fetidos orcos, de Morgoth en este caso. Bueno, en cuanto a las facciones que habrá jugables en la fase inicial, obviamente del mod, imagino que en un futuro nos meterían más. Están, por supuesto, Toriath, Nargothrond, la casa de Ador, Morgoth, Gondolin y lo que más me mola de todo es que estará el antiguo reino enano de Belegost, ¿vale? Antes de que cayera en desgracia. Y la cuestión es que, obviamente, sabéis con qué facción voy a ir, ¿verdad? ¡Ey! Ya me conocéis. Exploraremos el mundo de Beleriand en toda su gloria. Todo cuidadosamente detallado, o lo más cuidadosamente detallado y respetuoso con el lore oficial de este maravilloso mundo. Luego también conoceremos a los personajes más icónicos del Silmarillion, como Lucien, Beleg, Urin, Turin, Beren, Melkor, Smyar, los Ayrord, tal, etc. Formaremos parte de algunos de los eventos históricos más épicos y trascendentes de la Tierra Media. Cazando orcos con Beleg, ayudando a Beren en su cometido, o incluso unirnos a Turin en sus aventuras, etc. Ya sabéis que es un sandbox y podéis hacerlo que os salga de vuestra realeza. Hoy vamos a presentar el proyecto que tratará de plasmar los épicos acontecimientos vistos en el Silmarillion de Tolkien en Bannerlord. Una forma espectacular, al menos lo van a intentar. Y hablar también de lo que nos han comentado en su primer blog, en su primer dev blog, el blog de desarrollo. El cual es más bien reciente, ya que el equipo lleva tiempo ya pensando en hacer el proyecto. Pero sinceramente, y veréis en las imágenes, el proyecto acaba de empezar, como aquel que dice. Están pañales, así que paciencia en cuanto a este proyecto. Desde luego el Kingdoms of Harda está mucho más avanzado. Pero eso no quita de que tengamos que saber de la existencia de este proyecto. Que es básicamente para el que hago este vídeo. Y hablar de lo que nos han comentado en su primer dev blog. Aunque sin duda tiene potencial el mod. Las ideas están claras y en este caso son todavía muy recientes. Karakar, que es el líder y fundador de este proyecto. Nos dice que Bannerlord es un juego hermoso y con un potencial enorme. Que está pidiendo a gritos que lo modeen. Me hace gracia esa frase. Ya que está claramente diseñado con la comunidad de modder en mente. Ya que hay mucho espacio y flexibilidad a la hora de diseñar, cambiar o incluso agregar contenido. La mayoría de las mecánicas que esperarías ver en un sandbox de ambientación medieval están ahí. Y no solo por eso que hay que aprovecharse de ello. Hay inspiraciones claras en forma de mecánicas de algunos otros mods que ya se hicieron en Warband. Y también otros juegos como los Total War amplificando un poco más la parte estratégica de su antecesor. Nos dice el propio fundador de este proyecto. La cantidad de ideas que se pudieran tener en un principio se duplicó. Y se multiplicó de manera realista después de presenciar características como la diplomacia. Los niveles del clan. Que básicamente es como la main mecánica del juego. El tema de los clanes, de cómo ascender al poder y tal. Cómo tener más influencia, cómo llevar a tus tropas, cómo llevar a tus lords y tal. Pues eso dice que es una gran inspiración para hacer mods al respecto. Y en este caso pues un mod basado en el Silmarillion. Es decir que parecen un equipo muy implicado. Y que lleva poco tiempo en marcha este proyecto. Pero bueno, sus primeros meses de trabajo han sido muy continuos. Siendo un total de 20 trabajados en el equipo. O más bien dicho, miembros. Porque trabajadores tampoco no se ganen la vida haciendo esto. Pero son, o ya sabéis cómo funciona esto de los modders. Y van a tratar con todo el potencial que puedan llegar a o reunir. Pues traernos una experiencia del Silmarillion que valga la pena. Y sea digna de su gloria, profundidad y belleza. Que desde luego tienen bastante trabajo por delante. Ya veis que las imágenes son concept arts. Pero muy muy básicos. Veremos con el tiempo como un proyecto como este que empieza. Y como a medida que pasa el tiempo. Pues lo que en su día o a día de hoy es una idea que empieza a tomar un poco de forma. En el futuro se puede llegar a convertir en una experiencia única. Todo esto gracias al equipo de modders. Y como no, a los creadores de Battlelord. La propia Tailwell. Que sin ella, mucha gente se lo veía de ella. Pero sin ella, pues no existiría nada de esto. ¿Verdad? En fin chavales. Pues esto es lo que se sabe a día de hoy de este proyecto. Ya digo que es muy muy joven. Habréis puesto alguna imagen que otra. Y la mayoría de las imágenes que habéis visto no son ni del proyecto. Porque es que no tienen demasiadas. Y bueno pues realmente este vídeo lo hago principalmente para daros a conocer. Que existe este mod. Y obviamente no esperéis que esto tarde poco en llevarse a cabo. Obviamente sabéis que el otro mod de la Tierra Media llamado Kingdoms of Arda. Ya de por sí va a tardar tiempo en llevarse a cabo. Y eso que está mucho más avanzado que este. Pero bueno, es una cosa que me da mucha ilusión. Me da ilusión, ¿no? Me hace mucha ilusión hacerlo y comentar con vosotros cosas de este estilo. Porque hay muy poco material en cuanto a videojuegos. O historias basadas básicamente, ¿no? Aparte de las propias historias de Tolkien. En este periodo histórico que es el Silmarillion. Que para mí no está para nada explotado, ¿no? Debería estar mucho más explotado. Porque principalmente es mucho más extenso que por ejemplo la Tercera Edad. Con la Guerra del Anillo y básicamente todos los juegos se basan en lo mismo. En el mismo periodo. Es como el Warhammer. Cuando digo, ¿por qué basar todos los juegos en el fin de los tiempos? Si Warhammer tiene un lore acojonante. Y mucho más rico que ese periodo histórico, ¿no? Pero bueno, siempre hay un... En todos los mundos fantásticos siempre hay un periodo en el cual está más ambientado todo, digamos. Y en este caso pues el Silmarillion. Tal cual con este mod. Con el mod de Kingdoms of Arda y también, ¿por qué no? Con los futuros... Las futuras series y juegos que está desarrollando Amazon, ¿no? Tanto el juego del MMO que al parecer va a estar inspirado también en la serie. La serie que está inspirada en la Segunda Edad, finales, principios y bueno, pues todo esto conjunto. Yo creo que en el futuro estamos a punto de vivir una experiencia bastante acojonantemente épica. En cuanto al trasfondo principal de uno de los mundos fantásticos más queridos de toda la comunidad, ¿no? Que le gusta este tipo de cosas, claro. Y bueno chicos, pues espero que os haya gustado el videíto. Para mí ha sido un placer como siempre estar al tanto porque iremos subiendo más cositas en relación a este mod a medida que vaya avanzando. Ya digo que a día de hoy está muy muy verde. Acaban de empezar como aquel que dice. Pero bueno, están ya preparando el segundo bloc de desarrollo. Así que estar pendientes de ello. Seguramente haga algún vídeo. Así que ya digo, estar pendientes del canal porque este mod tiene potencial. Y acaba de empezar como aquel que dice, ¿no? Sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos veremos sin duda en el siguiente vídeo, directo o lo que sea. Espero que sea pronto hablando más de este magnífico mod. Adiós. Deu. 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 Deu, chavales. 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 Gracias por ver el video.